Mi problema Mi problema Lo tengo que decir Que cuando voy a ti Ya no siento padecer Mi problema Mi problema Es que tengo que buscarte más Ya, ya Yo tengo que adorarte más Ya, ya Debo consultarte más Ya, ya Mi problema Lo tengo que decir Que aunque estemos aquí Yo a veces quiero actuar A mi forma y nada más Oye Yo debo consultarte más Ya, ya Yo tengo que buscarme más Ya, ya Yo debo preguntarte más Ya, ya Oye Oye Mi problema Siempre Tu sombra Me olvida Mi alma La palma Me inunda Yo nunca He dudado Mi padre Es fiel Mucha Batallas Conviendas Mas yo ando Yo ando Bufe Bufe Que tú no fallas Yo sé Tú no fallas Yo sé Mi problema Ya, ya Lo tengo que decir Que cuando voy Y a ti Ya no siento padecer Yo Mi problema Ya, ya Mi problema Mi problema Oh, ya Y es que tengo que buscarte más Ya, ya Yo tengo que escucharte más Ya, ya Yo debo preguntarte más Ya, ya Mi problema Mi problema Buscarte más Yo tengo que adorarte más Yo tengo que escucharte más Yo tengo que adorarte más Ya, ya Buscarte más Buscarte más Yo debo de salir a buscarte ya Oh, ya Ya, ya Mi problema Mi problema Oh, 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 oh Mi problema Uh, oh, oh, oh Would y'all ¡Gracias!